Vamos con más datos respecto de esta noticia que le contamos desde la mañana. Un asalto muy violento con toma de rehenes, accidente por medio, balacera en plena comuna de Vitacura. En el sector de Locurro ocurrió este delito en la mañana. Y la información que se entrega a esta hora es que el líder de la banda que asaltó el banco de Locurro era uno de los delincuentes más buscados del país. Les voy a leer textualmente lo que dice el diario La Tercera. El asaltante más buscado del país fue detenido este jueves tras protagonizar un atraco en una sucursal bancaria del Edwards City en el sector de Locurro. Se trata de Eduardo Cortés Islas, de 43 años, apodado El Palomo, quien lideraba la banda de cuatro sujetos que cometió este delito. Según información que proporcionó Carabineros, Cortés Islas formó parte de la conocida banda Los Fantasmas y tras descolgarse de dicha organización armó su propia red delictual. El Palomo cuenta con un nutrido prontuario policial y se especializaba en el robo de bancos, delitos que cometía en Viña del Mar y Santiago. Para quienes se incorporan hace instantes a nuestra sintonía también les vamos a contar algunos de los hechos que ocurrieron. Esa es la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito con imagen en directo a esta hora. Esa especie de casona grande que se ve ahí con ese techo de tejas corresponde a una parte de ello a la sucursal de este banco que fue asaltado. Les decía yo que durante esta mañana a las 9 de 20, cuatro sujetos ingresaron fuertemente armados a la sucursal del banco Edwards City de la calle Santa María 6750 con el objetivo claramente de robar. Estaban vestidos con pelucas y rompieron, dice el diario La Tercera, en lugar provistos de implementos distractores. Uno de ellos ingresó al sector de las cajas de la bóveda del banco, otro se ubicó en la fila con los clientes y un tercero en la puerta del lugar. El cuarto integrante estaba esperando afuera a bordo de una camioneta Tucson. Según el relato de Carabineros, todo ocurrió en menos de cinco minutos cuando uno de los miembros de la banda que estaba en la bóveda escapó con 25 millones de pesos. El integrante que estaba en la fila tomó como rehén a un ejecutivo del banco amenazándolo con una pistola en la cabeza, lo que hizo que se alertara a los efectivos policiales. En cuestión de minutos, los otros dos integrantes de la banda quisieron escapar. Sin embargo, al percatarse de la presencia de Carabineros, se vio reducido y Carabineros disparó a las ruedas de la camioneta, lo que provocó finalmente un choque en la intersección de Santa María con Carolina Rabat. El integrante de la banda, que mantenía un rehén al verse sobrepasado por la policía, se autodisparó con el arma que tenía en el sector de la cadera. Uno de ellos tomó a uno de los rehenes, pero se autoinfirió, dijo el general de Carabineros, Rodolfo Pacheco. Y agregó que, comillas, tenemos algunas personas lesionadas que fueron reducidas e intentadas tomar como rehenes, pero Carabineros actuó rápido. Pacheco informó que se logró la detención de tres individuos. Y un cuarto sigue prófugo tras arrancar por el techo de la sucursal bancaria y abordar un automóvil que luego apareció en el sector de la pirámide. El delincuente arrancó por una calle aledaña, dejó botada una peluca, una chaqueta, una bufanda y un electrochoc. Los detenidos fueron identificados como Luis Martínez Díaz, Juan Narambuena Ramos y Eduardo Cortés Islas. Este último, como le contábamos recién, es un ex integrante de la banda Los Fantasmas, el delincuente o uno de los delincuentes más buscados por la policía en el país.